Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar esa bella alabanza que está en el pregón pascual. El esplendor del rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas de la muerte. Y no dejemos de repetirlo en este tiempo de pascual. El esplendor del rey destruyó las tinieblas, las tinieblas de la muerte. Repítelo cada día. Declara con fuerza y poder que el poder del bien es el único poder y que ha vencido a la muerte. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orguela Guerrero. Guillermina Rodríguez de Varela. Rubén Oyola. María Esperanza Ordóñez. Óscar Parazona Ordóñez. Miriam Bejarano de Gironza, siete meses. Jorge Cardoso, dos años. Eduardo Ramírez Pérez. Pedro Pablo López Gómez, veinte años. Te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los suprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Sandra Milena Pardo Oyola, Néstor Gabriel Ordoñez Silva, Liliana Herrera Rodríguez. Acción de gracias al Señor de los milagros, Amparo Pulgarín. El bebé Matías Alejandro Tuncuelo Guevara. Andrés Díaz Torres. A la Santísima Trinidad e Intención de Ofelia Ramírez Cortés. Gracias, familia Forero Camargo, familia Velázquez Forero. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Alfonso Medellín Duarte. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Ángel. Cuando la tristeza se ha marchado y tu vida hoy has cambiado y ha llegado la luz. Cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos, gritamos que estamos conectados con el cielo. Cantemos juntos para el Señor, conectados con el cielo, conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. Ensalzaron a coro tu brazo victorioso, Señor, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, bienvenidos a este jueves de Pascua de la Resurrección de Cristo. Con gozo, con alegría, celebremos esta Santa Eucaristía en recuerdo de la Resurrección del Señor. Y que la Resurrección de Cristo nos haga vivir con gozo, con alegría nuestras vidas. Oremos, mi familia querida, por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Celebración. Pidamos por todas las benditas almas para que descansen en paz por sus seres queridos. Oremos por las familias, por los hogares, por los jóvenes, niños, abuelitos, por los que no tienen trabajo, por los enfermos, por los que nos han pedido oración. De una manera muy especial, por quienes hoy están de cumpleaños o de aniversario matrimonial, que la gracia del Señor los bendiga y los acompañe. Todas estas intenciones las recojo y las presento sobre el altar del Señor. Y ahora con mucha humildad, pidámosle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que el Señor, todopoderoso y eterno, tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. En este día de la resurrección del Señor, glorifiquemoslo con toda nuestra alma y nuestro corazón, cantando con gozo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey y Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, porque solo tú, Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos, oh Dios que ha redunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal, una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos familia querida con gozo la palabra de Dios para este día. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué os extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que veis aquí y que conocéis ha creído en su nombre, su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos vosotros. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo, El Señor Dios sacará de entre vosotros un profeta como yo. Escucharéis todo lo que os diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel todos los profetas anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición si os apartáis de vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te acuerdes de él, el ser humano para que te acuerdes de él. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, que haga brillar su paz sobre nosotros, conocerán sus sendas en la tierra, su salvación en todas las naciones. Aleluya, Señor, aleluya, 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 aleluya. Oh, Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se presenta en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿por qué surgen dudas en su interior? Señor, miren mis manos y miren mis pies, soy yo en persona, palpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, Jesús les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, felices Pascuas de la resurrección de Cristo. En este jueves de Pascua mi familia querida, que nuestros corazones se llenen del gozo y de la alegría de Jesucristo resucitado en medio de nosotros. Hoy mi familia querida ya nos damos cuenta una aparición de Jesús un poco más grande, más extensa. Empezó con unas pocas mujeres, después con María Magdalena, los discípulos de Maús y hoy vemos que ayer llegaron los discípulos de Maús, se encontraron con los once, empezaron a compartirles que ellos también habían visto a Jesús y hoy vemos en el relato del Evangelio que cuando estaban los dos discípulos de Maús junto con los once, se les aparece el Señor a todos y les empieza a explicar y a decir crean, crean, ya no tengan más duda. Pero una de las cosas que más me gusta del Evangelio de hoy es que dice que ellos primero tenían miedo por la sorpresa pero después del gozo y de la alegría que sentían como que estaban atónitos, como que no lo podían creer como a ese que habían visto sangrar en una cruz decir, tengo sed, Dios mío, porque me has abandonado que lo habían visto con el corazón afligido que lo habían visto sangrar en el huerto de los olivos porque sabía todo lo que le venía, ahora lo tenían enfrente esto tuvo que haber sido un impacto muy grande para los apóstoles y fue tan impactante que hoy vemos en la primera lectura como ellos de verdad ya habiendo recibido la fuerza del Espíritu Santo sanaban, liberaban, predicaban en el nombre del Señor por eso el Señor en el Evangelio de hoy dice por eso todo lo que está escrito acerca del Mesías tenía que pasar, tenía que padecer, tenía que morir y resucitar y luego en su nombre ustedes tienen que ir a predicar ya vemos como los apóstoles están llevando el mensaje de la predicación pero cuál es el centro del mensaje Jesucristo ha resucitado ese es el centro del mensaje por encima de que estemos enfermos y queramos la sanación como vimos que Pedro y ya los apóstoles empezaron a hacer sanaciones curaciones, liberaciones de demonios ellos todos van a tener estos poderes pero por encima de todos esos dones que Dios nos puede dar ustedes saben cuál es el centro es la predicación predicar la palabra y predicar que Jesucristo nuestro Señor ha resucitado porque esa tiene que ser el gozo del ser humano saber que tú y yo por la resurrección de Cristo tenemos vida eterna por eso yo siempre le digo yo le digo si nosotros no podemos entender esto y si nosotros no entendemos que el gozo nuestro es la resurrección de Cristo vamos a seguir viviendo en esta vida con tristeza con desánimo sin deseos de seguir viviendo no podemos aunque pasemos por cañadas oscuras aunque vengan enfermedades aunque camine y tropiece aunque caiga muchas veces no te quedes caído no te quedes caída recuerda que después de todo esto viene la resurrección si Jesucristo resucitó tú también resucitarás si Jesucristo se levantó de entre las muertos tú por haber sido bautizado yo por haber sido bautizado recuperaremos nuestra vida y vamos a tener una vida eterna linda y maravillosa por eso todo en esta vida pasará todo se acabará pero los que hayan creído en Cristo Jesús tendremos vida eterna en la casa de nuestro Padre Celestial que esa sea nuestra alegría mi familia querida y con gozo y con alegría sigamos celebrando estos días de Pascua Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Amén, Amén y Amén Sede como la luz de mañana alumbrando toda la casa y entregando su calor y por en medio de la gente brillando con tu sonrisa y enseñándote el amor deja que tus manos sean las que hablen de Dios no extiendan las palabras y abre tu corazón y deja que este mundo se pinte de color todo lo que hagas por los más pequeños recuerda que lo haces por el Hijo de Dios sin miedo entrega todo todo tu amor deja deja que tu luz brille únete a la esperanza entrega toda tu alma y abre tu cora y deja deja que tu luz brille únete a la esperanza entrega toda tu alma y abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida eterna bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que sea nuestro sacrificio que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro lávame Señor de todos mis delitos límpiame Señor de todas mis culpas y de todos mis pecados orad queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos por eso con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de su gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor oh sana en el cielo oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar este día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne veneramos la memoria ante todo de la gloriosa y siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo su protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo tu hijo el cual en la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor y del mismo modo acabada la sana tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos te adoramos y te damos gracias Señor y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro santo e inmaculado pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el bautista Juan el bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén nuestro Señor ha resucitado entre los muertos por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hángase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de nuestros señores sé con todos ustedes y con tu espíritu allá en sus casitas por favor densen un gran abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz queridos hermanos y hermanas aquí está Jesucristo nuestro Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna Amén hermanos el que vive la Santa Misa le cambia el corazón se vuelve más alegre no sé si a ustedes les ha pasado que les preguntan ¿a ti qué te pasó? ¿te encontraste con alguien? ¿cuál es la alegría de tu corazón? bueno los voy a invitar a que en esta alabanza digamos pues así como ves no ha sido por mí ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí el que vive en nosotros quiere que lo bendigamos le alabemos le cantemos con todo nuestro corazón así de que te invito a que te pongas de pie y participes de esta alabanza con mucha alegría me preguntan ¿qué me ha pasado? ¿qué estoy cambiado? ¿qué he mejorado? yo te digo que no fue magia fue por su gracia que estoy de pie me preguntan por el secreto que no estoy quieto que estoy bailando que los problemas no me han golpeado sigo cantando así como ves no ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí así como ves así como ves no ha sido por mí no ha sido por mí ha sido por obra de Jesucristo no ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí no he conocido un amor como el suyo que puede ser tuyo si te abres con fe no he conocido no he conocido un amor como el suyo que puede ser tuyo si te abres joven ahora van a seguir ahora van a seguir esta dinámica conmigo todos bien atentos para abajo para abajo para abajo para abajo se nos va la tristeza para abajo para abajo para abajo se nos va la tristeza para arriba para arriba para arriba con Jesús en la vida para arriba para arriba para arriba con Jesús en la vida para arriba para arriba para arriba con Jesús en la vida para arriba para arriba para arriba no he conocido un amor como el suyo Que puede ser tuyo si te abres con fe No he conocido un amor como el suyo Que puede ser tuyo si te abres con fe Así como ves, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Cántalo fuerte Así como ves, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Así como ves, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Así como ves, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Oremos Escucha Señor nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos sostengan durante la vida presente Y nos den las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y queridas hermanas Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de Pascua En este jueves de Resurrección Que nuestro Señor Jesucristo Que nuestro Señor Jesucristo nos siga regalando la gracia de poder mantener una alegría y un gozo eterno Que es la alegría y el gozo de saber que nuestro Señor nos ha resucitado entre los muertos Así es que mucha alegría y gozo para todos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos en la misa de cada día Un abrazo muy grande y especial A todos mis hermanos y hermanas del canal de TV Familia Felices Pascuas para todos ustedes Que Dios les regale la gracia de la alegría, del gozo y de la paz en sus corazones A todos los que se quieran inscribir a nuestro canal de YouTube Suscríbanse dándole clic en la campanita Y ahí van a tener la invitación de la Santa Eucaristía de cada día Las personas que quieran el kit de la Semana Santa Se pueden comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla Y a los que quieran venir con nosotros a la peregrinación También se pueden inscribir dándole por favor clic ahí En los teléfonos que aparecen en pantalla Llamándonos y les vamos a enviar toda la información Para que puedan venir Recuerden que solo nos quedan estas dos últimas semanitas Y ya se cierran todos los cupos para el viaje A las personas que quieran venir a nuestra parroquia Este domingo es el domingo de la celebración de la Divina Misericordia Y aquí estamos en el Santuario de la Divina Misericordia Vengan para que se ganen la indulgencia plenaria Unas personas que se han confesado Se tienen que confesar en esta semana O la semana siguiente Y tienen que asistir a la Santa Eucaristía Recibir la Santa Comunión Una obra de caridad Y una oración por el Santo Padre Y la indulgencia es concedida A cada persona que cumpla con estos pasitos Así que aprovechen Aquí vamos a tener misa a las 7 y 30 Y a las 10 y 30 Pero la misa de las 5 de la tarde va a ser muy especial Porque tendremos la visita de nuestro Cardenal Así que los que quieran venir están cordialmente invitados Preparémonos familia querida para recibir la bendición en este día de Pascua El Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Ha terminado Nos podemos ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya Y no se les olvide Que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonríen Y seamos felices Así es Amor incondicional Perfecta luz y paz Del cielo la flor Estrella del mar Llena de gracia Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú María Tú Tú no necesitas permiso Entra a tu casa Mi vida Mi vida es tu casa Limpiala Tomala Sanala Indísela Libérala Llénala Habítala Te has tu morada En mí